¡Buenas tardes, Simoteo! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes, Joaquita! ¡Bienvenidos a todo el Perú por América Televisión! ¡Bienvenidos a todos en esta secuencia hermosa donde vamos a viajar por nuestra época de... ¡17 años después! ¡Pía y Timoteo se juntan, ven para que lo abraces! ¡Hola, Riva! ¡Hola, Riva! ¡Hola, Riva! ¡Pía! ¡Cuántos años, Timoteo, estás igualito! ¿Por qué? ¿Por qué hoy día estoy con la cholita? No, no, no soy tu amiga, soy tu amiga. ¡Te desaguadero para el mundo! ¡Señora y señores! ¡No me permito porque si no me chanca! ¡Con todos ustedes, el duelo más esperado de la televisión peruana! ¡Arranca a ritmo! ¡Nátaly hace zapatear a Pancho! ¡En la tierra de sus padres! ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Es que pues, ella tiene sus papitos naturales de provincia y ella se los llevó para celebrar un bautizo y Panchito se apatió y hasta...